En las mezclas, Inflaco, DJ Gerson Dime que fue lo que te faltó Dime donde te fallé Necesito saberlo No sé qué fue lo que hice mal Quise hacerte muy feliz No supiste entenderlo Pero a veces el amor no es todo Y no es suficiente Donde saco fuerzas Para hacerme fuerte Sin verte Sin un beso Sin tu amor, tu cuerpo Sin tu compañía Y esta maldita soledad No ayuda y vio pasar los días Y me duele hasta la vida Mi vida No me da miedo pensar siquiera Lo que estás haciendo Lo que estás haciendo Y de nuevo creer Y de nuevo creer Que nos escondemos Que nos escondemos Y si no decimos Que estamos adultos Correcto O mejor si decimos Para amarnos Para amarnos Pero sin remordimientos Y de nuevo creer Y de nuevo creer Y de nuevo creer Y de nuevo creer De nuevo creer Y 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 de nuevo creer Mi amor Creer Mi amor Porque mis labios aún quieren besarte Ellos no saben de este adiós Mejor vete a buscar otro amor Ahora resulta que me desconoces Y de la nada desconfías de mí Buscas en el pasado mis errores De eso te agarras para discutir Y me lastiman todas tus palabras Ya no te mides, me quieres herir Con tus acciones me rompes el alma Comprende quién es el culpable aquí Si todo lo que soy Te lo debo a ti Lo bueno y lo malo Lo aprendí de ti Y ahora me desprecias Me quieres hundir Que no te das cuenta Que puedo morir Y no tienes conciencia Que de tu inconsciencia Me formaste a mí Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex Esa persona que dejé por ti No estás soñando Te estoy confirmando Que me arrepentí Estás sin problemas Ya empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también a la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene mi corazón Y que te encontré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te invito a prometer Y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Me encontré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia No debí hasta la dirección ¡No piensadra! ¡No! ¡Ja! ¡Ya! ¡No! 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 Perdonarte una vez más ya no es posible Te saliste de mi rango de paciencia Lo mejor será olvidarte que me olvides Terminar es preferible Es normal que esto suceda Tú lo quisiste así Uno más yo seré para ti Puede ser que estés mejor sin mí No creo que perderme te preocupe tanto Después de lastimarme y provocarme llanto Uno más para tu colisión El juguete de tu diversión La palabra amor no existe en tu vocabulario Porque lo que me hiciste no era necesario Uno más en tu lista Uno más en tu historia Uno más Nunca terminó lo nuestro Así lo sentí Y así sentí que lo sentiste tú A este amor jamás se le apagó la luz Siempre me quedaron ganas de volver Y para que lo niego Lo reconozco doble amigo Y también supe que tú Has preguntado si me enamoré de nuevo Y nos volvimos a buscar Porque faltaron tantos besos que no se pudieron dar Porque ninguno de los dos jamás se quiso acostumbrar A solo venenos desde lejos Cuando había tanto que entregar Y nos volvimos a buscar Porque un amor así de fuerte no podía acabarse así Me había borrado los momentos que me diste y que te di Porque de algo estoy seguro Que tú a mi lado eras feliz Y los dos queremos que se vuelva a repetir Porque un verdadero amor jamás se olvida Séptima Y nos volvimos a buscar Porque faltaron tantos besos que no se pudieron dar Porque ninguno de los dos jamás se quiso acostumbrar A solo venenos desde lejos Cuando había tanto que entregar Y nos volvimos a buscar Porque un amor así de fuerte no podía acabarse así Me había borrado los momentos que me diste y que te di Porque de algo estoy seguro Que tú a mi lado eras feliz Y todos queremos que se vuelva a repetir Y me había borrado los momentos que te han tocado D.J. Herson A. Gracias por ver el video.